Ahí vienen los brodés, ahí vienen los brodés. ¿Lo ayudo en algo, caballero? ¿Cómo? Va, digo que si puedo ayudarlo en algo. Oh, sí, por favor, estoy buscando joyos peruanas. Mire, yo tengo una gran cantidad de joyas, todas de muy buena calidad. Le puedo usar el modelito que usted quiera. Oh, sí, sí, es, 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 es. que yo necesito... Una gran cantidad. Muchos, Julio. Bueno, cantidad. Mire, caballero, acá hay muy buena calidad, pero si usted quiere algo de mejor calidad a menor precio, yo tengo una dirección. Usted puede ir. Wow, wonderful, wonderful. Bien. Me comprende bien. Yo le voy a anotar la dirección y va directamente para allá. Así, caramba. Esa es la dirección. Va de frente y allí lo van a esperar. Eso es muy bien. Es bien lo que hace. Mucho gusto, mucho gusto. Vaya con cuidado. Sí, estén bien. Uy, ay, ay. Hola, mi amor. Con tanto fe y sin saco. Te han dicho que somos una linda pareja, ¿no? Te puedo abrazar. ¿Ves? ¿Sabrá? ¿Ves? Habla. Oye, ¿ahora tu quijada la estás perdiendo? Pasa, compadre. Está buena, la flaca. ¿Cómo te fue? Bien, bien. Ando a una dirección donde puedo conseguir mejores joyas. Mejor es que joyas. Mejor es estafa, dirás, y también es cacharro también. Sí, sí, sí. Oye, me está gustando esto, ¿ah? ¿Está gustando? Sí, sí, sí. Está bueno, está bonito tu barba. Vamos. Hola, mi papá. Ya, vamos, vamos. Hola, primito. ¿Qué tal? Escúchame. Te estoy mandando un gringo con harto billete. Ya, pero ten cuidado, porque está con un patita que tiene pinta de raya. Ya, deslojó tus manos. ¿Ok? Ahí están, Colorado. Llegó el momento, ¿ah? Sí. Tú mismo eres. Vaya. Charlie, ¿tú crees que esto sea fácil? Sí, ¿tú crees que esto sea fácil, Colorado? ¿Estás dudando de acá de la estrategia de Charlie Salsa? Tengo años sin esto, Colorado. Confía. Además, tengo una pregunta. Si quieren, me la contestas, ¿ah? ¿A quién han estafado? ¿A ti o a mí? Sí, Charlie, pero... ¿Qué? ¿Qué haces, compadre? Tengo miedo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Yo creo que mejor, sí. Bueno, ya, arranca. Vámonos. Una pena que se pierda así tu caña. No. No, no. Yo voy. Ya, dale. Dale, Colorado. Vamos, vamos, vamos. Están adentro. Confía, escúchame. Lo único que te voy a decir es que tengas mucho cuidado, ¿ya? Cualquier cosa. Yo entro en la acción. Vamos. Suerte. Javi, señor, ¿mi nombre es Patry Sueizo? Lo estábamos esperando. Acá hay unos modelos para que vean. Sí, me gusta, me gusta mucho oro, Perú. Es bien, es bien, es bien oro. Sí, me gusta Perú, me gusta Barranco, me gusta las chicas, cerveza, me gusta Machu Picchu. Pero, ¿cuál es el problema cuando sale? Es muy, me gusta todo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Oh, oh, this is beautiful, 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 beautiful. ¿Cuánto? 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 Un dólar con varios ceros. Oh. 100 mil. Oh, 100 mil dólares. Sí, es bien, es bien. ¿Me gusta, me gusta bien? O sea, madre, creo que no lo debí dejar ir solo a Colorado, ¿ah? Voy a hacer que se lo tumbe. Voy a chequear. Yo voy a ir al hotel, recoger mi dinero. Voy a hotel a recoger. ¿Te vas al hotel a sacar la plata? Sí, yo... ¿Vas a tener tu plata? Sí, pues... ¿Tú crees que somos idiotas? ¿Ah? ¿Hablo? ¿Eres cabezador? No, 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 yo no soy nadie, no soy tombo, hermano. No, 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 no soy tombo, hermano, te juro por Dios que no soy tombo. Despacio, ahora te saco. Y dime quién eres. Mira, mira, no tengo nada, mira, despacio. No soy nadie, te juro por Dios, me has mandado nada más, me dijeron que... ¿Quién? Bajé el arma. ¡No! ¡No! Marroca, los gringos. ¡Tato, compadre! ¿Por qué haces tantos problemas? Si ya perdiste, ya. ¿Cómo hacemos inocentes, tú imbéciles? ¡Oye, pavazo! ¿Qué vas a hacer inocentes, tú con esa cara de cholo, compadre? Ya se acabó. Apagaron la luz. ¡Oye, Colorado! Estás entrando a la iglesia, tú que agarraron bonito, pesoso. ¡No, compadre! Tú no puedes demostrar lo que hice, ya. Además, ¿tú quién eres para arrestarnos? ¿Tú quién eres? Pregúntame, compadre, que soy yo a Chami Salsa. Se acabó el problema, compadre. Buena, gringo, ¿ah? ¿Te has visto emocionado? Sí, 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 estoy emocionado. Me ha gustado esto. ¿Ah, sí? Creo que en cualquier momento se espera el maestro. Tranquilo, vikingo, tranquilo. A mí me habló tanta hueá, ponte música. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!